así es mis amigas doble salida roja venado pues fastidiado bien pues más refuerzos rojos que es lo que está sucediendo hola amigas buenas tardes graf turn on cómo se encuentra el día después están teniendo un muy buen increíble maravilloso espectacular yo soy Rob, esto es Madison TV tal cual puede escuchar al principio había que hablar nada de todo esto así que pues a darle con la información sino más importante todo esto que ya se está filtrando en tiempo real en distintos medios de pues una posible doble salida roja pero no están diciendo que Frank Beltré va a ser el eliminado de esta semana semana 11 creo por otro lado pues están diciendo que venado va a estar haciendo lo lo que ha hecho un par de atletas básicamente pues renunciar no sea decir no voy a la eliminación yo ya de una vez renuncio para no afectar al otro rojo es lo que podría estar pues sucediendo es lo que yo les decía yo veo a venado medina y a uno que otro atleta como como de platano power y así pues como un poco cansados como un poco fastidiados en esta misma dinámica de esta misma situación que hemos tenido de exatlón all stars donde pues es básicamente por la villa uno que otro beneficio y la sentencia no se ha movido así en semanas han tenido el thanksgiving que todo eso han sido pocas las ocasiones no el halloween también lo tuvieron ahí en octubre pero pues fuera de ahí no hemos tenido algo pues más importante como lingotes como el hexabol te hablaron por el dinero de exestor viaje en catamarán o viaje a la república dominicana centro ese tipo de experiencias las han omitido les pagaron más y llevan a su familia o tienen más contacto con la familia pero los atletas se están fastidiando también por los conflictos los rojos ya llevan como dos o tres semanas perdiendo de manera pues casi consecutivo o sea las sentencias eliminaciones ya no las están ganando los azules están recuperando terreno y muchos está especulando que mañana podríamos estar teniendo cible pues salida roja doble también mucha gente desde que entraron dos refuerzos azules y un rojo se llegó a quejar y yo también si lo veo pues un poco injusto porque al final del día ya se empareja la situación entonces ya ese doble refuerzo azul ya está haciendo la diferencia sobre los rojos tanto así que venado el campeón de su temporada pues ya está fastidiado ya quiere salir o quiere que se depure el equipo para que ganen más o sea ha sido un desastre completo en cuanto a eso esta temporada también lo percibí con chui también lo percibí con azul gran ton con kenny ochoa es como la misma dinámica así como de pues no quiero que me eliminen pero pues voy a eliminación a ver qué pasa ahora sí ya me voy y pues ya no nos despedimos todos así como el masa que llegó su familia y se fue con ellos no entonces pues ustedes me pueden dejar en los comentarios qué opinan qué piensan creen que tengamos doble salida roja o sólo sale frank o sólo sale el venado qué es lo que estará sucediendo y de los refuerzos yo creo que si necesitan al menos un par pues de refuerzos para los rojos para diciembre y enero así que pues ustedes me dejarán saber en los comentarios que opinan qué piensan yo soy rapses madisante bien nos vemos al rato con más información me despido quédense mucho bye bye y y y y y y y Gracias por ver el video.